Basándose con información compartida por funcionarios y datos del informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre de este año, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides prevé que el Estado tendría un déficit de al menos 7 mil millones de Córdobas con respecto a los 10 mil millones de Córdobas que se planteó recaudar al finalizar el año, es decir, que la reforma aprobada el 27 de febrero solo lograría una recaudación de 3 mil millones de Córdobas al cierre de 2019. Mira, el problema principal le inicia porque el gobierno presenta un proyecto del presupuesto que está totalmente fuera de realidad, entonces hace unas proyecciones para mantener todo el aparato estatal y algunos proyectos de inversión que no los va a poder financiar de ninguna fuente, por eso es que ellos hacen la reforma tributaria, fue un absurdo estando ellos en conocimiento que estaba fracturada la economía, que se había caído la inversión, que el turismo se había caído por el tema de las protestas cívicas. La medida recaudatoria ha afectado ya a las medianas y grandes empresas al aumentarle del 1% a 2% y hasta 3% el pago anticipado del impuesto sobre la renta, mientras a los 63 productos que integran la canasta básica les provocó una tendencia alcista afectando directamente al consumidor final. Lo lógico sería más bien bajar un poco la presión en el IVA y en la retención del IR, permitir que la actividad mejore y recortar los gastos para que se asemejen a lo que se está recaudando, pero repito, como este gobierno actúa más por capricho que por sensatez, hay que prepararse porque puede venir un incremento del IVA o puede venir mayores grabaciones ante las empresas. Datos oficiales reflejan que en los tres meses de este año se registra una merma del 13% sobre la recaudación del impuesto sobre la renta, un 13.5% al impuesto sobre el valor agregado, 3.9% de caída al impuesto selectivo de consumo y un 3.2% al impuesto conglomerado de combustibles. O sea, más de 2.550 millones de Córdoba se han dejado de percibir. Jimmy Romero, VozTV.